Por arriba de los rieles, en ese tren pasajero Voy a partir vida mía, con destino al extranjero No quiero verte sufrir, a Dios pongo por testigo Voy buscando un porvenir, para casarme contigo El tren ya viene silbando Y a tita me voy muy triste Porque te quedas llorando Cuando me encuentre yo ausente Si es que me quieres chatita Para que no hable la gente No salgas de tu casita Me voy para otros lugares, pero pronto volveré Con la corona de azares Ya al altar te llevaré ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡El tren se escucha el silbido! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Por qué no vienes conmigo?